Muy buenas amigas, estamos aquí en Geastacti de nuevo, bien, la cuestión Tenemos otra misión de historia, he hecho una misión secundaria de recoger su ministro, manda cosillas, nada reseñable Bueno, ya tengo la francotiradora, la tengo puesta ahí con sus cosillas y demás Así que bueno, objetivo de misión, objetivo de misión no, pues sí, misión y su objetivo Tras la pista, completo la misión en un máximo de 15 turnos, tenemos 15 turnos para completar esta misión El grupo de Mikaela nos ha informado de que Ukon suele frecundar un almacén del distrito de embalaje de Aldair Registra esta zona hasta encontrar cualquier indicio sobre su operación Tenemos dos requisitos, uno que Gabe y Mikaela, es decir, la francotiradora y el de apoyo, sobrevivan ¡Let's go! Bueno, pues como veis, esta es la misión que he hecho, bueno, este es el equipo con lo que he hecho la misión anterior Así que todo nice, todo perfecto, llevo tres explosivas, cada uno sus armas, la franco la suya Y Gabe le he puesto la granada estimulante por si necesito, pues básicamente, curarme Dicho esto, multitud de opcionables y cosas así que tienen puestas, escuchemos Vale, ha reparado el mamut, así que un trato es un trato Iremos al distrito de almacenaje, está repletito de matones de Ukon Si quieres saber qué trama, es el lugar ideal O sea que nos vamos a enfrentar a de todo un poco, ¿no? Muy bien El almacén está más adelante, vi a Ukon merodeando por la zona hará una semana Tramaría una perrería de las suyas Vale Ok, 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 vinimos Vale, vamos a ir mirando bien esto Zonas altas para la franco No hay muchas, dos cajas ahí Y esto aquí, y esta caja ahí Ajá Vale, la cosa es la siguiente Me voy a meter en estos soportales Y me van a llover enemigos por todos lados, ¿no? Vale, esto es una zona muy buena para un francotirador Que debería de intentar cogerla Y no hay ninguna otra más, ¿no? Así que yo vea Aquí no parece que se pueda subir Y aquí no parece que haya una zona elevada Vale, pues vamos a la obra Movimiento Venga, empezamos con vosotros Rápidamente Haciendo camino Eso es por aquí ¿Se puede meter, no? Es mi pregunta Hay que meterse por aquí en medio, ¿no? Vale, pues ponte aquí Que no me gine un pelo Ah, por aquí hay una puerta también, vale Pues tú El de la puerta Pues eso, por aquí Por aquí, por aquí Venga, va ¿Qué pasa? Y la franco Como no tienes ningún lugar elevado Tú deberías de quedarte más atrás Vente aquí Vente aquí Que visualices la esquina esta A ver Que empiecen a salir ¡Vamos! Venga, a ver Locus localizado Vale Fuego a discreción Con tranquilidad Entonces has visto a Ukon ¿Has conseguido acercarte a él? Si así fuera no tendría la cabeza sobre los hombros Te lo aseguro Vale Bueno, son cuatro en principio No es mucho Con la cosa No está mal ¿Tú ves alguno? Porque si no Te puedes venir aquí Vale Y esto Esto tengo una habilidad Que dice Si disparas al objetivo Y es derribado O muere La unidad recarga Me quedan dos Entonces, a ver 80% 80% No les mato Por un pelo, eh Es derribado O muere Pero con esto Se la ha derribado Bueno, vamos a hacer una cosa Como es el primer turno Y tú tienes una granada Yo creo que si la lanzo No llego por un pelo Y si me vengo Dos de tres Aquí Me vengo aquí Les lanzo la granada Les reviento a todos Ah, pero es mucho arriesgar No, no Estoy en un sitio un poco meh, eh A ver, tú A todo el que se acerque Le arries Tú tienes que girar por aquí Para poder pasar Vale, pues tú Vente aquí Eso es Y por si alguno decide Y venir por aquí dentro Que no pueda ¿Vale? Los dos lados cubiertos Tú Igualmente O sea A esos dos A que se muevan Le enchufas Informo Y tú Pues mira Te vienes aquí Y a esta corta distancia Para el que logre pasar Le enchufas Y ya está Y así Vale, perfecto Buenísima Y aún me queda uno Bueno Perfectísimo Ojo Que viene más gente por aquí ¿Este es más raro? ¿O tiene la espada algo raro? No, no Vale, son iguales Ok, ok Segunda tanda de Eukons Por aquí Vale, por aquí Que tengo una puerta Pueden entrar por ahí A ver tú Tú Hay que se acerque más Le enchufas Aquí estamos a cubierto Ajá Vale Eh ¿Tú ves a uno desde aquí? 37 No le ves por mucho Si te vienes aquí Solo ves a uno ¿Y qué más hay por aquí? Hombre Si me vengo a estas ventanas Vamos a hacer una cosa Como vienen por ahí Y estos son dos de tres ¿A que no he cogido la caja? O lo sabía A ver la caja o no Bueno, muy bien Te voy a abrir la caja Vale Lo he hecho como el orto Pero vale, está bien Caja cogida Eh Tú Si te vienes aquí No ves a nadie Aquí son dos de tres Vale Pues vente aquí Lo único que tienes Dos balas Vale Suficientes Vale Y al primero que se acerque Le enchufas Este te cubre en el siguiente Vamos que esto está Esto está Y tú Tú no llegas mucho de visión Ahí no te puedes subir Tampoco me interesa mucho La verdad Subirte ahí Aquí es tres de tres Bueno, pues recarga Necesito recargar Recarga Te vas a venir a Aquí Venga, pues vente aquí Y vamos a ir cogiendo El pasillo para adelante Luego seguramente me embosquen Y vengan por esta zona De aquí Pero bueno Poco a poco Venga, a ver ¿Cómo avanceis vosotros? Es que no aprende La segunda nos la has dado ¿Eh? Bueno, pero Pero le ha bajado Bastante de vida A los demás Así que sin problemas Va bien Va bien Oye Oigo Oigo Claro, te quita de aquí Y ahora no puedes cubrirles Eso también Pero bueno Vale, pues vente aquí Disparas a ese Con un 57 probabilidad Hasta allá No pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué ahora vamos a disparar a este? ¿A este no le ves? Bueno, juégatela, va ¡Mierda! ¡He fallado! ¡Menudo franco, eh! Bueno, a ver Si yo No merece la pena Lanzar una granada ahí Si yo me vengo aquí Vale, tengo cuatro disparos ¿Vale? 63% 58 43 17 63 Me ha intentado dar a ese Buenísima Buenísima ahí Esa ahí Pues claro Eh... Dos turnos Recarga Recargando Y... Cubre esa zona Aquí estamos cubiertos Vale Tú Uno de cinco Tienes Tres turnos 80% Te lo cargas Buenísima Buenísima Con lo cual ahora Recargas Y tu opción es Esa Me pondré a ti Vale, tanto como si se acerca por el del fondo Y tú igual Tienes tres turnos Revienta ese Vale Con prejuicios Y... Y vente a por... Bueno, recarga Recargado Y confío en tus compañeros Así que vente a por... No llegas a por la caja ¿No? Y para moverte A por la caja No, pero... Aquí sí No, pues ya está De una ¡Vamos! 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 ¡Estrategia! ¡Estrategia! Se acerca, le revienta y fuera Pues ya está De una Vamos bien, ¿no? Vamos bien la cosa Completa tu misión Son 11 turnos Y me toca ya, ¿no? Perfecto, perfecto Vale Hay que seguir avanzando, ¿vale? Hay que llegar a esta zona Con lo cual Y luego defendernos Eh... Tú primero 3 de 3 2 de 3 2 de 3 aquí Hay una furgoneta Obstruyendo el camino Acabad con los locos Para poder quitarla de en medio Hay una furgoneta Ah, esta Voy Vale, sin problemas ¿Qué necesitas? Eh... Posicionarme 3 de 3 No Vale, tú serías aquí Y ahí Perfecto Tú cógeme la caja Eso es 2 de 2 2 de 2 Que puedo venir aquí Y me puedo... Ahí no me llega Esto es exponerle mucho Pero... Pero vale, está bien Oye Y tú que eres la Franco No ves a nadie desde ahí Lo que no quiere decir Que no te puedas venir aquí Vale Y desde aquí Les vas a enchufar Que da gustito Por la retaguardia Esperemos no más sorpresas Vale, son 3 Este ha flanqueado a ese Pero bueno Luego le muevo El guardado Me... Vale, vale, vale Sin problemas Si hacen eso Sin problemas Si tú te pones aquí Vale, tengo 2 acciones Una le pegas un tiraco Estoy bajo, mínimos No le hemos incapacitado ¿No? No Y con el otro Si se mueve Le enchufas Listo Con eso sería perfecto Tú, desde aquí Ehm... Claro, si te vienes aquí Lo mismo a la hora de disparar Si que te afecta ¿Cuál es el plan? Pues el plan es el siguiente Te vienes aquí Vale Y le vamos a romper la guardia Aquí al colega Anda ¿Qué ha pasado? Bueno, en un rango de 10 metros Si utilizo esto Salen de su escondite Con lo cual Se quitaría de su escondite Vamos a probarlo Nunca lo he probado Le afecta, ¿no? Sí, por poco Pero le afecta Bueno, por poco Se supone que es el rango este Un punto Te quedaría otro Vale, se supone Que la has separado De la pared Entonces yo ahora Te pongo así Y al primero que se mueva Le enchufas Apoyo listo Y tú Lo suyo sería Colocarte aquí E igualmente Ahí Si se mueve Le enchufas Y a ti Te podría mover aquí Si le doy aquí ¿Qué pasa? Nada, ¿no? No quiero entrar en el círculo Porque cuando entre en el círculo Se va a activar Y es lo que no quiero Bueno, pues nada Recarga Sin problema Vamos a recargar Es que es el tema Que no quiero entrar en el círculo Y te pongo así Por si al otro Le da por correr o algo Vale, este está incapacitado Ese ha pillado Y ese está interrumpido Perfectísimo Sí, sí Si voy a ir para ti No te preocupes Pues mira Tú reviéntalo Tal cual De una ¡Vámonos! Pues a mí también ¿Cómo no me va a encantar esto? Vale, esto por un lado Eh... Llegas a... No No llegas a... Vale, yo entiendo Bueno, vete para acá ¿Ves? Acabo con los amigos De la zona Es lo que me mosquea ahora Ya veremos A ver Tu recarga Lo suyo es que tú Seas capaz de subirte No había un edificio aquí ¿Dónde? Ah, era dentro Era dentro Bueno, tú vente aquí Que seguramente ahora Me vengan a asediar Con lo cual Ya, ya Tengamos que hacer algo Tú aquí Te lo voy a dar todo Papi Y tú vas a ser el único Que por un casual de la vida Alguno venga por aquí Le enchufemos Mientras... Mientras que ese sigue a vivo Vale, ya ha muerto Con lo cual Ahora va a empezar Ya Y como A la furgoneta Todos a la furgoneta Son toda oídos Se supone que yo vengo Aquí A todos aquí adelante ¿No? Vale, perfecto Si ya estaba la otra ¡Vámonos! ¡Minuburri calmo! Vale Al hoyo Vale, dos Tres a la derecha Venga, venga, venga Va, va Punto de control avanzado Me parece estupendísimo Tres de tres Estos avanzaban bastante Pero la primera No creo que lleguen Vale Pues ponte aquí ¿Y ahora qué? Ok Me quedan ocho turnos Con lo cual Hay que avanzar un poco más rápido Oye Vale Oigo Si Vale Esto es una esquina Que se puede bordear Vale Uf, aquí arriba Se puede subir Y ponerme en este balconcito Que a lo mejor No hace mucho A ver Tiene alguna ventana Tal Pero no haría mucho Tampoco Interesante Interesante Subirse aquí arriba Muy buena Tres de tres Tres de tres Eh A ver Ponerle arriba me interesaría Pero te voy a poner aquí En marcha Y ahora después Les damos caña Vale O sea En plan de Alguien se acerque por ahí Le enchufas Informo Y tú No llegas a subirte Pues tú coge la caja ya De una así Del tirón Como el que no quiere la cosa Con tu permiso Venga Y con un poco de suerte No te revientan Esto nada más aparece Francotirador Vámonos Drone Francotirador Amenaza A distancia Puede localizar A tus unidades Uff Francotirador en acción Con vida así Vale 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 ¿Has dado a tu compañero tío? ¿En serio? Por quedarme en todo el medio Vale 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 Francotirador Contra francotiradores Jokubu le he dejado De un disparo Madre Nada Que le has dado a tu compañero Pero por favor Eh Vale A ver Una opción es subirle aquí arriba Pero claro Es que los francotiradores Ojito Vale Le voy a poner aquí Por el simple hecho de que Claro Es que tiene que estar fuera del rango De francotirador Estoy aquí A ver Tú Que estás en todo el medio Vente aquí Estoy en ello Vale Eh La opción es Cubrir esta zona ¿Vale? Estamos cubiertos Ok Franco Franco Tú Dos de cuatro Eh 58 De 47 Vale Prefiero que recargues Estoy recargando Y Si se mueve Estamos cubiertos Le enchufas Tú Es que me da un miedo El francotirador Tres de cuatro Tres de cuatro Vale Vente aquí Y que me cubra esta salida ¿Sabes? Yo localizo a Ukon Pero si veo su reserva De inmulsión Vale Si no podemos matarlo Al menos deberíamos cabrearlo Plantemos una carga En los depósitos De combustible Vale Y tú Tres de tres Aquí metido Te pueden ver Y demás A ver Céntrate Aquí no puedes Porque está este Aquí ya No llegas Vale pues Aquí es uno de tres A ver Me interesaría Aquí Pero claro Aquí estoy en línea Con el francotirador Pero venga Me la voy a jugar Va Me la voy a jugar Y la zona de cobertura Hombre puede que sea esta Por si alguno avanza Me cargo los dos de la izquierda Va Porque los de la derecha Aunque lo ponga muy lejos No les van a dar Venga a ver Cómo mueven Dos tiracos Se pone en modo berserker Sigue avanzando Sigue avanzando 27 de día Lo han dejado en serio Y ahora llega el otro Vale Perfecto Avanzan por aquí Y ahí avanzan los francotiradores Ojo que son dos Vale Vamos a ponernos serios Si verdad A ver Tú con esta habilidad Si le pegas a este Y le revientas Recargas ¿No? ¿Cómo es que estoy casi sin munición? Y recargas Perfecto Vale Perfecto Entonces Eh Yo los pararé Ahí tienes Si te mueves Le enchufas Tú Estoy por Lanzar la granada A ver A ver Baja abajo De todo A ver Voy a ponerme Desde este lado Que se verá mejor La opción De lanzar la granada Vale La puedo tirar Lo más Pegado Que sería aquí Mato al otro Me aseguro Me aseguro Que no haga nada A este Le dejo A mitad de vida Con lo cual Nice Vale Lanzala A ver Es que quiero Quiero Vamos Al milímetro Para poder Vale Ahí Pues ya está Venga Vale No te ha quitado La guardia ¿No? No, no, no Vale, vale Sigue en guardia Sigue en guardia Vale Bien, bien, bien Entonces Ahora Recargamos Vale Me sigo sin fiar Nada de estos Aunque la franco Seguramente se lo cargue Pero como no me fío ¿Sabes? Pues alguno aparece Eh ¿Cómo está la zona De aquí arriba? Vale Tú podrías subirte Aquí Con cobertura Total Vale Tú eres Vale, vale, vale Tú eres este Con lo cual Me viene muy bien Podría haber ido Por la espalda Incluso Pero bueno Me coloco aquí Y la idea Es Llego con una granada Oh, llego con una granada No me lo puedo creer Qué buena Qué buena Qué buena Si la lanzo aquí Mato a uno Toco al otro Y la lástima Ser otro franco Pero me vale con eso Un franco menos Uno tocado Perfectísimo Perfectísimo Vale Eh Y tú Lo que pasa Es que claro Si sales Si te pongo Un guardia ¿Sabes? En plan de ponerte Así ¿Me dará el franco? Esperemos que no Vale Buenísima Incapacitado Con lo cual Otro menos Vale Buenísima Buenísima Vale, vale, vale Queda el franco Que el franco Que hace Se resguarda Y ese estaba tocado Recordemos Bien 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 Nice 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 Ok 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 A ver Entonces La cuestión es La siguiente Vale Este franco Puede dejar Si yo con este Vale Me lo termino de cargar Y esto me dará un punto más A los demás Quiero recordar Sé que con el otro Si que lo hace con Gabe Si Más uno de ejecución Perfecto Vale Esto No sé si a través de la ventana Si A través de la ventana Puedo llegar a verlos Y dispararlos Con lo cual No me interesa Así que me pongo aquí Aquí hay ventanas Aquí hay una ventana Con lo cual Pero claro Yo no sé si les veo A través de la ventana Ese es el tema No sé si le va a disparar A través de la ventana O no Si yo les pongo así Posiblemente le dispara A través de la ventana Pero bueno Bueno sí Venga vamos a ponerle así Y probamos a verlo de la ventana Y así lo sabemos Para un futuro Vale Y ahora el tema es este Que te vienes aquí Muy bien Y vas a Proteger Que ese No se puede Claro que sí Increíble Tu recargas Y lo mismo de antes Al que se mueva de ellos Lo ejecuta Con lo cual Dos de cuatro Tres de cuatro Vale pues te puedes venir aquí Y con tus dos balas O puedes activar los dos a la vez Pero venga me da igual Me da igual que os active los dos a la vez Venga vamos a ello Vamos que lo tenemos No sé cuántos tú no me quedas Tengo que echar un vistazo ahora Vale se ha fallado Tú has dado al Vale y me disparan desde abajo Perfecto Sin problemas Vale Tiene que haber cubierto por dentro O sea Asalta por la ventana Esta asalta por la ventana Vale Nos quedan cuatro turnos Y tengo que llegar aquí Me imagino que antes de cuatro turnos No hay problema A ver Tú No tienes lo de ejecutar Pero bueno 75% No ese no Era el otro Ah va a vivir Le muerto a vivir Uy la chaval Le ha reventado la cabeza Recarga Y tu ángulo de visión No llega Pero yo me puedo mover hasta aquí Nos vamos Ya El siguiente sigue el enchu Vale ¿Cómo está esto? Vale pues tú muévete aquí Ejecuta este A ver Puede ejecutar Pero por este lado No le puedo ejecutar por ese lado Porque Porque no le da la gana Pues ponte aquí Y dale Rivientalo No le matas Dale otra Vale Ahora sí Una muerte de libro Ok Y ponte Y ponte aquí Que no te ve el franco Vale ¿Que necesito? Pues mira Te vas a ver Uy 3 de 3 Lástima Y aquí te cubres Bueno pues Te viene Me quedan cuatro turnos Para venir aquí todavía Con lo cual no había problema Haz 3 de 3 También aquí Y desde aquí No llegas Dos y dos de tres Vale pues vente aquí Y uff No se que ponerte Y bueno Ponte Ponte así Pues acaso Venga Y tú Pues nada Tú recargas Vale estoy bien Y avanzas por dentro Todo lo que puedas O sea Hasta ahí Venga vámonos Vale ya estamos al lado de eso Nos quedan tres turnos En este turno El franco va a morir Vale El otro ha muerto Perfecto Mira tú haces así Y ese No se mueve Literal Tú no le ves ¿no? Tú vas a recargar De hecho Si uso esto Le saco No por un pelo Uno de cuatro Reviéntalo Creo que ya hemos terminado Y ya está Al menos está claro Que los fascistas Sabéis luchar Gracias Primera lección De la academia De fascistas Vale ¿Te parece gracioso Lo que hace la CGO? ¿Te gusta que calcinen El mundo entero? No No nos juzgues Solo por el uniforme Que llevamos ¿De acuerdo? Pues nice Vale Tenemos que reagruparnos Perfecto Perfecto Bueno la misión ha sido impecable Todo va Va genial Así que A reagruparse Pues ahora Nos ponemos Tal que así Ahora tú ponte aquí A cubrirte Y vamos a ir avanzando Poco a poco Ojo Que nos quedan tres turnos Para completar la misión Total O sea que hay que reagruparse Aquí ahora En tres turnos Pues No me queda tiempo De hacer el monke No no pues No 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 espere O sea Corre como si no hubiese Un mañana Corre como si no hubiese Un mañana No sé si voy a llegar En dos turnos ¿Eh? Vale a ver Conozco una forma ¿Quieres que llegue En dos turnos Quieres que llegue En serio ¿Quieres que llegue Se podría lanzar un cohete Al espacio Solo con esos depósitos O Dar energía A un monstruo De la leche No es moco de pavo Solo hemos visto Una mínima parte De lo que puede hacer Un con A ver Dos de tres Esto me tiene que salir Bien O no me salga bien Mal vamos Vale Eh Encima viene un transportador ¿Sabes? Cárgate a todos estos Vale Un grupo menos Eh Tú Es que Es que tienes que correr Tú no tienes granada Nada Tú Tú corre Padre mía Chaval Es que hay dos turnos Me va a dar tiempo En dos turnos Encima tú tienes La Y tú no tienes granada Ah No me va a dar tiempo En dos turnos Es imposible Tío Eh No Es imposible Pero bueno Vamos a intentar Lo va Y alerta Y tú Claro Es que tu granada Es la curativa Vale Si yo te doy Potenciar A ti Es hora de meterle caña A esto Vale Tú tienes una acción más Ah pero no tenías Ya pero Es que nos viene Para cubrirnos Fenomenal Y tú Es que por Es que es imposible Que llegues Procediendo a pie Es imposible Que llegues Rastreando Bueno Se ha intentado No pasa nada Aún me queda una opción Eh No No es lo último Y me perra Y los demás Madre mía Madre mía Vale Vamos Vamos a ver Porque aquí Aquí se viene Vale Aquí se viene Eh Tú simplemente Puedes matar ¿No? No tienes ejecución No tienes Nada ¿No? No tienes ejecución No tienes nada Tú solo puedes matar ¿Vale? Así que Vamos a ir quitando El 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 camino Ven Tú Tienes bayoneta cargada Vale Tengo que separarlos Un poco Hay que ser muy inteligentes Pero no puede salir bien Vale El tema es Disparar a este Pero es que no le vas a matar Podrías hacer un crítico Y matarle Para que no me interrumpa Al matar a este Con bayoneta Sería Lo suyo Pero no Le matas Porque no te da la gana Eh A este le das 80% Dale Has fallado Te queda Un tiro Pues dale a este ¿Ves? Así sí Así sí Ya pero ahora recarga No te preocupes Vale Entonces Eh Tú Tienes bayoneta Podrías A este no puedes A este sí Esto me da un turno Ataque de oportunidad Es que son unos mamones estos Dale caña Vale Dale caña a este Ok Vale Vale Más Tú tienes tres turnos Tú tienes lo de la bayoneta Es que no me queda otra Tengo que intentarlo Imposible ¿no? Era Es algo muy difícil Aún puedes Lo de la bayoneta ¿Se ha quedado pillado? Se me ha quedado pillado Tío No me lo puedo creer Que se me haya quedado pillado No puedo hacer nada Ni cambiar de personaje Ni nada Bueno Que se me ha quedado pillado Hombre Pero le Le toca a este todavía Que le quedan tres turnos A este Lanzo una granada Intento correr Si me hubiese matado Una mayoreta De estos Hubiese sido excelente Se me ha quedado pillado Puedo mirar las habilidades Darle al escape Pero Se me ha quedado Con este jugador Pillado No puedo colegir otro ¿Por qué no puedo coger otro? Venga Vamos a ello He vuelto a cargar Porque es que me es imposible Vale Voy a hacer una cosa Me los voy a cargar A expensas De que se me acaben los turnos A ver que pasa Y ya está Emulsión pura Y refinada Se podría lanzar Un cohete al espacio Solo con esos depósitos O Dar energía A un monstruo De la leche Uno menos No es moco de pavo Solo hemos visto Una mínima parte De lo que puede hacer Otro menos Y a los otros dos fuera Venga Sigamos Tú Tú Aquí Estoy en ello Vale A la espera de órdenes Tú Tienes cuatro Nada Vente aquí E igualmente A todo el que se mueva por ahí Le enchufo Y sub Corre como si no hubiese un mañana Ahí lo tienes Venga Vamos Se me va a acabar el tiempo Pero es un poco lo que hay Vale Me pega No ha llegado por un pelo Vale Ese si llega Guantazo que te crió Ahí vienen Ahí vienen Se reúnen Se apilan Vale Y me queda Un turno Entonces A ver Tú No vas a llegar a ningún lado Con lo cual Tú Líate a disparar O sea En plan A ese mismo Venga Si no es a ese Darás a otro Vale Venga A ese No falles Buenísima Eso es Venga A otro Increíble Eres un crack Y ahora Ponte así Y que te quede De por ahí Tú Tú Lanza la granada Aquí Aquí Vale 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 Y ahora tienes que Matar Sin fallar Venga Ese sería uno Buenísima Buenísima Venga Y No Tienes que dar a este Ay Que lastima Vale Vale Tú eres el que está más cerca Tienes tres puntos Vale No voy a llegar Pero hay que intentarlo A ver Tienes que cargarte A este Vale Enemigo eliminado Tienes que cargarte A nadie más Porque no te da la munición Venga Me carga Si eres capaz Es que ahora tengo dos opciones Le puedo dar un punto a este Que no va a llegar Pero lo puedo intentar Perdonad Te voy a dar un punto extra A ti Vale Todo tuyo crack O sea No sé cuánto puedes correr Pero Pero tienes que correr O sea Se sub A ver Eh Reagrupados en el punto de extracción Y el punto de extracción No se supone que estaba por aquí Bueno Yo tiro para allá Que me ha abierto camino No Y no llego por un turno En serio No voy a llegar por un turno En serio Oh Que si llego Oh que si llego Si Eh A ver Mata esto Mierda Al tiro Me lo estás diciendo en serio Por favor Mátalo Gracias Y con prejuicios Vayan a bocajarro Y ahora Os doy a correr Como si no hubiese un mañana Espero que con que solo llegue uno Normalmente es con que solo llegue uno Vale Pero Pero bueno va Recibido Tú Métete ya En el círculo Tienen que llegar todos ¿No? Le vas a completar la misión En los 15 turnos O menos Pero se podía completar igual O sea Eso simplemente era un Un bono Ah o sea Que eso simplemente era un Era un bono Vale Bueno era un bono Yo me pensaba que Que era parte de la misión Objetivo Pero no Claro Bien Bueno pues ya está Sin más No pasa nada Para la próxima ya lo sé Pues me ha faltado Dos turnos eh Lo que me entretuve Antes de entrar aquí Justo Para la próxima no me pasará Os lo prometo O esos perros Sabéis Casi lo hago en 15 turnos Macho Vale 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 Pues al final Me he complicado mucho la vida Pero bueno Eh A ver si mirad dentro Venga Llega Y para adentro Venga vale Vale Lo he intentado Al menos lo he intentado Tengo que admitir Que me ha gustado Cabrear a ese Que gilipollas En vez de huir de él Conozco otro sitio En el que podríamos encontrarle Mira lo gráfica Uh eso me tiene que venir Para la franco Vale pues Nada Vamos a ver si hay alguna Cinematográfica nueva Si no abrimos las cajitas Y acabamos Y niveles ¿Cuántos niveles han subido? Por lo menos uno cada uno eh Aquí se han puesto las pilas Madre mía Dos puntos Dos puntos Dos puntos Casi uno Este casi sube bien 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 Perfecto 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 Ha recibido una ficha de reinicio Nada mal Vale vamos a abrir las cajas Abrimos caja Que tenemos por aquí Los disparalizados Estando a cubierto Consiguen un 5% Más de precisión Y un 20% de salud Perfecto Abrimos la segunda Autocargador Esta unidad Y la probabilidad Del 60% De recargar Uno de munición Para el arma principal Al principio de turno Uh Uh Ni tan mal esto eh Y abrimos la siguiente Bonificación de precisión Vale 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 Lo que pasa es que claro Habrá que ver con la mira Que me han dado junto con esta Vale pues Aquí se acaba todo Aquí estamos Y ya veremos a ver La siguiente misión Si es de historia o no Vale La siguiente misión es un secundario Os explico esto brevemente Básicamente me dan varias misiones Yo elijo la que quiera Y la hago Eh Puedo elegir una La otra desaparece Así que Eh Bueno Pues Ya está Nos vemos en la siguiente misión De historia Si no ocurre nada interesante En En estas secundarias Espero que os haya gustado Y la próxima más Adiós Chao Chao